Vamos a hacer un chili con carne. Voy a poner un poquito de aceite de oliva. En ese aceitito voy a calentar un poquito, una especie de sofrito de las especies que tengo acá, polvo de ají, ají en polvo. Para darle justamente un poquito más de fuerza le voy a poner ahora pimienta de cayena y le voy a poner un poquito de páprica o pimentón. Y tengo acá mi carne molida y voy a empezar con eso. Sal y pimienta, simplemente la mezclo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sellar nuestra carne. Con todo, ok, cebollita, y le pongo un poquito de sal. Mi mantequilla especiada. Miren la cebollita, transparente, un poco de ajo. Acá tengo anís estrella. Pasta de tomate. Ají limo picadito. Revisamos la carne. Nos voy a robar un poquito de vino. Voy estirando un poquito, puedo alto. Le voy a agregar tomate. Voy a cubrir con calditos. Ahí está. Nuestro chili está casi listo. Le voy a agregar frejolitos. Y lo otro que voy a hacer es agarrar unos pimientos de piquillo. Sazono ahorita, le pongo mantequilla y vuelvo a probar. A todo hondo, por favor. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¡Gracias!